Es hora de noticias en CLL Televisión. Todo el acontecer noticioso en el primer canal interactivo de Aconcagua. Nuevo gobernador de San Felipe, Eduardo León, visitó esta mañana el Consejo Municipal de Yayay. Como una visita protocolar, la mañana de este miércoles y en lo que constituye su primera visita, el nuevo gobernador se reunió con el Consejo Municipal de Yayay y con el alcalde Mario Marillanca, también visitó nuestro canal, donde realizó sus primeras impresiones como primera autoridad provincial. Bueno, para mí es un orgullo que la presidenta Bachelet me haya elegido para representarle la provincia de San Felipe de Aconcagua. Yo dejé mi cargo de consejero regional el lunes, en la tarde, y ayer martes ella me designa gobernadora, así que estoy muy contento. Es un orgullo para mí. El día de ayer fue un día protocolar, yo asumí, viajé a Valparaíso a ver la asunción del intendente como presidente del Consejo Regional, y hoy día es mi primer día de trabajo, y ya fui al Consejo Municipal de Yayay, estuve presente, también visité al alcalde Marillanca que está con licencia, y espero ir también al Consejo de Catemu. Me gustaría a mí realizar un trabajo en terreno, en una coordinación directa con los alcaldes y concejales, así que hoy espero cumplir con eso. La verdad es que hablamos en términos generales que vamos a hacer un programa de trabajo, se plantearon algunos temas, pero yo pedí una reunión de trabajo más extensa, que esté preparada y coordinada, pero evidentemente en Yayay hay temas pendientes, como son de accesibilidad, que lo vamos a abordar. Llego acá a Yayay como en casa, en Catemu también, como en casa he estado en innumerables veces como consejero regional en estos cinco años, yo trabajé en terreno, con los concejales, con los amigos, con los alcaldes, así que para mí, yo voy a seguir con esa modalidad, quiero trabajar en Yayay directamente en terreno. ¡Gracias!